Mauri Villafani para la Villa Deportiva, bueno, éxito rotundo, nuevo encuentro de veteranos, edición 16, contamos un poco las sensaciones, ya de a poco se va terminando el evento Atlético Carlos Paz y Cuesta Blanca. Hola Manu, ¿cómo te va? Buen día. Acá estábamos, sí, ya terminando los primeros partidos de la mañana y después queda el turno de la tarde solamente, pero muy contento. Mirá cómo me busca la pelota, ¿viste? Nada, muy contento con los grupos, la cantidad de gente que vino, muchas provincias, este torneo suele ser internacional, pero bueno, con esto de la pandemia y todo, se complica un poco la gente que sabe venir de afuera, que sabe venir mucho de Brasil, Chile, pero bueno, vino mucha gente de todos lados de Argentina, así que muy contento. Y bueno, como es un campeonato amistoso, es muy buena la onda que hay entre los equipos, así que muy divertido todo y la gente la pasa muy bien. El día acompaña, el día es un 10, estábamos viendo, siempre jugamos con eso, pero no, le tocó unos días hermosos a la gente, disfruta de los hoteles, de los lugares, de donde les toca jugar y donde les toca estar, así que muy, muy contento. La verdad es muy contento. Exactamente, la idea es explotar Carlos Paz, ¿no? Y que venga la gente y que consuma Carlos Paz y también que se desarrolle un lindo evento, Mauri, ¿no? Sí, sin hablar eso, la gente muy contenta. O sea, siempre ya vienen, todos los años hay equipos que se repiten porque vienen a hoteles y ya, como sabemos, Carlos Paz ya está preparado para recibirlo, para brindarle la mejor atención, comida, hospedaje. Después nos mandan fotos de los jacuzzi, los muchachos ahí cuando terminan los partidos, en cada hotel, así que todo bárbaro, muy, muy contento con el torneo. Un apuesto fuerte ahora para el otro, el de infantiles también. Sí, ya también, esta suele ser la previa, como es con un poco menos de gente para lo que es el campeonato grande ya de fútbol infantil, que ese ya trae muchísima más gente, así que nada, empezando a calentar motores. Gran equipo de trabajo formando con tu hermana Virginia y con Gerardo, también para una organización que lleva mucho tiempo. Sí, sí, ya llevamos varios años haciendo esto y la verdad, todo excelente. Todo excelente, gracias a Dios, nos llevamos bien, todo aceitado, ya está, así que estamos preparados para brindarle lo mejor a los turistas y en este caso en formaciones de equipo. Mauri, gracias como siempre hermanos a la Bella Deportivo, Impacto Deportivo. No, por favor, muchas gracias a ustedes también por acompañarnos siempre y ayudarnos a difundir estos eventos, que lo hacen bien a Carlos Paz y a todos. Muchas gracias.